Y luego regresas a México y estabas en negociaciones con la empresa Televisa. ¿Y qué pasó? ¿Se metió por la derecha Laura Bozzo? ¿Se metió por la izquierda? Que finalmente ya no supe, no entendí qué sucedió, porque hubo como un switch ahí, ¿no? Laura estaba negociando con TV Azteca y tú entraste en TV Azteca. ¿Qué pasó? A la luz del tiempo nos lo puedes platicar ya. Claro, o sea, es muy simple y ya. Yo no tengo secreto, no tengo pelos en la lengua. A mí me hablaron de TV Azteca y me hablaron de Televisa. Cuando ya prácticamente iba a firmar con Televisa, me hablan de TV Azteca. Me dicen, oye, ¿regresarías? Y la verdad es que por una serie de situaciones, principalmente porque yo no me pude despedir personalmente de Ricardo, porque no me dejaron en ese entonces, ni voy a decir quién, despedirme de Ricardo, yo quise regresar a Televisión Azteca, no por otra cosa. La oferta de Televisa era excesivamente buena. Entonces, yo no regresé por dinero a Televisión Azteca, sino una especie de lealtad, ¿no? Desde mi crianza me enseñaron a ser agradecida y a reconocer la mano que te da de comer. Entonces, yo... ¿Es de bien nacido ser agradecidos? Creo yo que sí. Entonces, yo sabía que si yo me iba a Televisa, me iba a quedar inquieta. Iba a sentir entonces sí que traicioné a la mano que me dio de comer, ¿no? Entonces, yo decidí regresar a Televisión Azteca y creo que fue ahí cuando se desa switch. Yo no sabía de eso. O sea, yo no sabía que esta señora estaba en negociaciones. No, o sea, yo simplemente atendí las dos invitaciones y decidí. ¿Y no están peleadas? ¿Esa es la idea que tenemos? Pues es que yo ni siquiera la conozco. O sea, ¿nunca se han encontrado? Ni nos encontramos. Sí, nos encontramos alguna vez. Bueno, no nos encontramos, sino coincidimos en un lugar alguna vez. Y pasó algo muy desagradable que ya no quiero ni siquiera repetir. Pero no, o sea, yo no tengo... ¿De ella contigo? ¿Qué pasa con ella? Es que somos... Pero sí, yo entiendo, son distintas. Pues es que somos como el agua y el aceite, Gustavo. O sea, ¿cómo te explico? ¿Pero te hizo algo ella? No. Eso es intriguoso. Pero si fue algo desagradable, pues algo te hizo, ¿no? No, hombre, ya. Eso ya se supo, ya esa agua pasada, ya. Por Dios, ya. Que le vaya bien a la señora. Trae muchas broncas ya. Yo no le voy a echar otra.